Esta es una pieza de 1972 que en su primera lectura define la postura de su creador. Se titula Móvil, un auto cuyas emisiones terminan por matar la planta que lleva encima. Se trata del arte autodestructivo, movimiento iniciado por Gustav Metzger. El Museo Jumex presenta la exposición Debemos convertirnos en idealistas o morir. Él nació en Alemania en 1926 de padres polaco-judíos, fue rescatado de un campo de concentración y llevado en ese entonces hasta Inglaterra, donde vivió una gran parte de su niñez. Fue rescatado junto con uno de sus hermanos y perdió a la mayoría de su familia a partir del holocausto. Entonces él habla de este evento en su vida a nivel personal como el punto de partida, tanto esto como la bomba atómica evidentemente, como el punto de partida para su trabajo. Son 15 piezas realmente, acompañadas de una serie de documentación muy amplia sobre proyectos, anteproyectos. Varios de los proyectos de Gustav Metzger se han planteado como idea, mas nunca se han llevado a cabo, no se han realizado físicamente. Entonces las maquetas y otro tipo de proyectos son fundamentales para poder generar una visión completa sobre la forma de pensar de este artista. Los documentos también lo son, como es un artista que realmente no tiene muchas obras físicas porque se destruyen en el momento de ser construidas, ese es el concepto del arte autodestructivo y el arte autocreativo, entonces es complicado generar una exposición con objetos físicos. Conocido por su protesta ante el mundo de la política y el arte, Gustav Metzger cuestiona en sus piezas a la sociedad de consumo. Esta instalación que tenemos a un lado lleva por título Kill the Cars, Camden Town. Es una instalación que forma parte de la serie Historic Photographs. Evidentemente cada vez que esta instalación se presenta, se hace la selección de un auto que a pesar de que ya está en desuso y en unas condiciones no muy favorables como lo es en este caso, el coche también es abatido para hacer un vínculo y generar una relación con la imagen del fondo. Esta imagen de fondo es una fotografía realmente del fotógrafo Andrew Testa, que utiliza Gustav Metzger para ampliarla en este contexto, para generar una crítica bastante fuerte sobre el uso del automóvil en diferentes momentos de la sociedad. Para la instalación en medios masivos hoy y ayer, el Museo Jumex se apoyó en la donación de periódicos. Es importante esta donación porque así la gente empieza a reflexionar sobre los contenidos que hay en los periódicos. Acá el público está invitado a leer los periódicos y seleccionar notas que le remitan a la extinción. La extinción puede ser un tema tan amplio o un concepto tan amplio que abarca desde la extinción de valores hoy en día, así como la extinción de especies y de diferentes plantas, animales y demás. Entonces, aquí el público está invitado a participar. Llevamos tan solo unos días de la exposición y ya tenemos una gran participación del público. Estos recortes se van a coleccionar para guardarlos y que el artista los pueda después revisar y generar otras reflexiones en relación a lo que aquí ha aportado el público local. Debemos convertirnos en idealistas o morir de Gustav Metzger. Permanecerá en el Museo Jumex hasta el 25 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar.